Como coreógrafa me muero de hambre, esto no es un video de coreografía, esto es un video nuevo en mi canal. Estoy muy vieja para hacer todo esto, no importa, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo fue mi transición de Miss a empezar a trabajar en el mágico mundo de la televisión. Me viene por supuesto a entrevistar a la legendaria banda Kiss. Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? Guajira, Guantanamera. Chayanne, bienvenido, carismático, bello, humilde. Muy feliz de haberme. Oh, gracias. No es tan mágico, es bastante complicado, es bastante trabajo, hay mucha gente que lo quiere hacer y es bastante cansón, así que para contrataciones, en una panadería o lo que sea, dámeme. Pero bueno, les voy a contar acerca de todo esto porque han pasado muchos años, no me acuerdo de absolutamente todas las anécdotas y no me acuerdo de tantos detalles como mis videos anteriores, pero bueno, voy a tratar de contarles un poquito cómo fue mi paso a paso. Yo, como bien saben, cuando participé en Miss Venezuela, cuando participé en Miss International, yo no estaba como 100% enamorada de todo el mundo del entretenimiento. A mí me gustaba muchísimo el tema del modelaje, me parecía súper cool, pero siempre me quise dedicar mayormente a mi carrera. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, terminó el Miss International y todavía me faltaban dos años de carrera, ¿no? Gano. Y por supuesto tenía que estar completamente disponible para la organización del Miss International porque ellos me dejaron volver a Venezuela, pero me dijeron que con la condición de que si había algún evento o algo, pues yo obviamente tenía que viajar sin peros algunos. La universidad me exigía hacer pasantía, entonces yo fui y hablé con mi súper jefe, que es gran amigo hoy en día, Jonathan Bloom. Le dije, Jonathan, dame una pasantía para que tu beneficio me permita obviamente también viajar sin problemas, como seguía trabajando con la organización Cisneros. Entonces me dijo, dale, te voy a meter a trabajar en Sálese Quien Pueda. Sálese Quien Pueda. Sálese Quien Pueda era un equipo maravilloso de gente que me recibió con los brazos abiertos. Estaba Julio, estaba Daisy, estaba Javier, estaba Mónica, estaba Duque, estaba por supuesto mi grandísimo amigo Harry Levy, que bueno, hoy en día mantenemos una amistad que todos los que me siguen en las redes sociales lo conocen. Y fue a raíz de ese momento y ese lugar donde no solo aprendí acerca de la producción de la televisión y decidí que no me gustaba, porque es bastante trabajo y son bastantes detalles, entonces en ese momento yo dije, no, esto no es para mí. Pero bueno, aprendí a editar, no me hicieron hacer café, cocinar café. No me hicieron hacer como diligencias tontas, pero nada como súper humillante, que es lo típico que le hacen hacer a un pasante. La pasé buenísimo, aprendí muchísimo. Hugo Carregal, que en ese momento era como el productor ejecutivo de ese y otros programas. Genere una relación maravillosa con él y aprendí muchísimo también de él. Y fue él mismo con Julio y con Daisy que decidieron darme la oportunidad de un día ir a la calle y hacer mi primera cámara en frente de la televisión. Y estaba junto Harry Levy y él decía que yo tenía como mucho miedo, mucho miedo y de repente agarré el micrófono y me solté la peluca y lo hice súper chévere. Estoy segura que no lo hice súper chévere, lo hice aceptable. Pero bueno, ellos pensaron que iba a ser mucho peor y me dieron cada vez más oportunidades de hacer reportajes en la calle. Conocí y les tengo muchísimo cariño a todos los presentadores de Sala de Sé Quién Pueda. Era un programa maravilloso, de verdad que en Venezuela en ese momento estaban rompiendo el récords. Pero, estando en Sala de Sé Quién Pueda, un día se presenta la oportunidad de hacer un casting dentro de la misma empresa. Tatiana Irizar, que le mandó un beso gigante, estaba de reposo porque tenía un embarazo súper delicado con sus morochos. Entonces, me dicen, Daniela, hasta este casting baja. Hacerlo yo, ay, no quiero, ¿sabes? No. De ahí sí me obliga y me acompaña a hacer el casting, ¿no? Me sientan, me empiezan a maquillar y me han puesto por dentro del ojo un crellón Balmy, marca Balmy, que yo estaba vencido porque yo he usado Balmy y me va muy bien. Y he empezado a llorar, como las canciones de Adele, que te quieres cortar las venas así durante todo el casting. Lágrimas negras, leyendo el teleprompter, primera vez en mi vida que estaba leyendo el teleprompter. Yo creo que es el peor casting que yo he hecho en toda mi vida y quedé. Ese es el truco, que tienes que hacer el peor casting de tu vida para quedar en los trabajos. Ese es el truco. No sé qué pasó, que no sé qué vieron ellos en mí. Es el peor casting, todavía ese material debe estar por ahí en algún lado. Eso fue que sí, ponte un jueves y el lunes ya yo estaba de una vez allá en prensa, porque esa era el área de prensa. Estrenos y estrellas era el programa que salía en el noticiero donde se hablaba de las noticias del entretenimiento. Hugo Carregal, que era como mi jefe y me tenía súper protegida, me llevó y me presentó a Bartasano, que era el jefe de prensa, y me dijo, te la estoy prestando, le dijo a Bartasano. No conocía a tanta gente ahí en el área de prensa, pero también fue un equipo maravilloso. Me enseñaron pasito a pasito porque era completamente diferente a lo que había aprendido también en Sálvese Quién Pueda. Y la gente que trabaja en prensa tiene que levantarse muy temprano para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Escoger las noticias, me probaban las noticias, pues yo me sentaba, redactaba las noticias, buscaba las imágenes, editaba todo. Y pedía que por favor me dejaran pregrabarlo porque yo todavía no me sentía completamente preparada para hacerlo en vivo, los noticieros son completamente en vivo. Y bueno, yo tenía que correr para como a las 11 de la mañana tener todo listo porque si no tenía que ir en vivo. Entonces, bueno, fue bastante challenging, fue bastante retador, pero crecí muchísimo y ahí fue que aprendí en serio. Yo creo que la corredera verdaderamente sí era apasionada con la prensa, a pesar de que lo mío era entretenimiento y no eran como noticias súper serias. Sí me di cuenta que era algo que me gustaba muchísimo. En prensa no hay vacaciones, todos ustedes iban de vacaciones en diciembre. Yo ese día trabajaba y me iba a pasarla con mi familia así, ida y vuelta. O sea, fueron unos meses como de trabajo constante, así. Pero bueno, buenísimo. Cuando me faltaban dos meses para graduarme de la universidad, les digo, mira, tengo que hacer mi tesis. Yo estaba haciendo un cortometraje, no me iba a dar chance de hacerlo todo porque en la mañana tenía clases, en las tardes tenía la pasantía, no me daba chance de todo. Entonces me dijeron, bueno, está bien, vete y después vemos si vuelves o no sé qué, porque Tatiana ya va a regresar, entonces no sabemos qué va a pasar con Tego. Me disfrutó mis últimos dos meses de no trabajar en mi vida, de echarme aire de universidad. Hice la tesis, me lo gocé a un pullero, no sé qué. Después me fui un mes de vacaciones con toda mi familia para Italia y fue maravilloso. Llego de Italia, aterrizo y me entra la crisis que le entra a todas las personas que se gradúan de la universidad. Me dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer, no tengo trabajo, voy a morir de hambre, no sé qué hacer. La crisis existencial que le pasa a todo el mundo. Entonces, llamo al que era mi booker, que lo quiero muchísimo, es un súper gran amigo mío, hoy en día también vive acá en Miami, se llama Marcos, que él trabajaba en la agencia de Luigi Retino. Y yo, Marcos, mira, necesito trabajo, necesito chamba, hoy es viernes, así que bueno, mira, actívate ahí conmigo. El lunes me llama, Daniela, tienes que irte corriendo a Televen. Y yo, bueno, ok, vámonos a Televen. Resulta que José Gregorio Araujo, que era el gordo de la bomba, me había visto, había estado pendiente de mi trabajo en Benevisión y le gustaba mucho mi personalidad, bla, bla, bla. Entonces llego a Televen, me maquillan y una vez me ponen a ensayar con Pamela Yalil ahí para hacer lo mismo, las noticias del entretenimiento del mediodía dentro del noticiero, pero ahorita con una compañera. Bueno, esos cinco días estuvimos ensayando, bla, 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 y el lunes fuimos en vivo, completamente en vivo. Obviamente, uno ve las primeras veces que uno hizo ese trabajo y es espantoso, o sea, apestamos, no había todavía química, no teníamos la amistad que tenemos hoy en día. Pero bueno, fuimos creciendo y de verdad que generamos esa amistad que yo creo que la gente en la televisión, en sus casas lo sentía y lo palpaba. Pamela y yo de verdad éramos amigas delante y detrás de cámara, ella me pateaba, yo soy la persona más imprudente sobre la faz de la tierra, lo que no hay que decir. Yo lo voy a decir. Y Pamela aprendió a darme pataditas sin que la gente se diera cuenta. De anécdotas me acuerdo pocas, me acuerdo una que otra con Luis Capec y cuando Luis Capec estaba allí y se nos subía el gafo a millón, nos caíamos a golpes en pantalla. Muerta de la risa Pamela y yo y Luis lo que hacía era burlarse de nosotras dos. Bueno, fue divertidísimo. Pamela una vez se le soltó el cinturón y en cámara como que actuamos como si nada y yo creo que todo el mundo se dio cuenta en la casa. Otra vez yo caminando en el breve que se daba antes del noticiero, tenía que caminar hacia donde estaba el ancla, ¿no? Y se me quedó un zapato en la mitad del camino y yo seguí muy digna con mi frente muy en alto y dejé mi zapato ahí abandonado. Como si nada, nadie se iba a dar cuenta de que me faltaba un zapato. Otra vez a Pamela le di un ataque de alergia y salió corriendo del estudio y yo tuve que leer mi parte y toda su parte hasta que ella volviera. Pasaron muchísimas cosas, me disfracé una cantidad de veces. Fue muy muy divertido y era un equipo bien chévere de trabajo. Tenía una cantidad de productores grandísima porque obviamente necesitabas hacer muchísimas cosas y coordinar muchas cosas. Rubmari, Renata, BigSide, estaba Emma, estaba Jesús, estaba César, estaba Eduardo, el productor que después se fue a vivir a Chile. Y estaba Eduardo, el editor. Estaba por arriba de todos nosotros Carla Samaniego que le mando un beso muy grande. Muchos de ellos ya se fueron también de Televen, muchos siguen en Televen. Pero bueno, era una energía muy divertida. Llegar a Televen era ir directo a maquillaje donde era un bochinche. Siempre me sentaba con mi María Bella que la quiero muchísimo. Nayara me peinaba. O Jenil que todo el mundo lo conoce también me peinaba muchas veces. Era una vez uno, una vez el otro. Verónica siempre me echaba chistes. Yo con los camarógrafos me la llevaba buenísimo. Lobo que era mi camarógrafo favorito para cuando hacía reportajes en la calle. Falleció, pero bueno, me decía la cartelúa porque teníamos una relación súper, súper cool. De verdad que la pasé muy bien. Fueron tres años maravillosos que en paralelo estaba haciendo lo que hacía en Cable, que era el canal, para el canal Fashion TV. Yo tenía un programa que primero se llamó Sad Report y después se llamó FTV Mag. Bienvenidos a FTV Mag Venezuela. Soy Daniela Villacomo y juntos haremos un recorrido por lo más nuevo del mundo de la moda y por supuesto, las últimas tendencias. Era como un programa de variedades. Donde íbamos a una cocina, entrevistábamos a un famoso, hacíamos esto, esto y quedaba súper bien. Ahí fue cuando comenzó mi relación con Turner, que después como para el año 2009 empecé a hacer el Miss Universo con ellos, que lo hago si Dios quiere todavía. Hola, soy Daniela Villacomo. ¿Quieres saber qué es lo que se necesita para ser coronada la mujer más bella del planeta? Si no me han botado, me no me he enterado. Bueno, pero todavía lo estoy haciendo con ellos y he generado toda una relación de todos estos años y bueno, los quiero muchísimo. Y nada, después pasaron tres años. Yo soy muy inquieta, sentía que ya llevaba mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo. Siempre me entusiasmaba y siempre la pasaba bien, pero había dejado de ser un reto para mí. Y fue en ese momento que he decidido migrar a los Estados Unidos. Para eso era el baile del principio, para esta parte, llena de magia. Y bueno, me mudé para acá a los Estados Unidos, pero eso será un video para otro día. Estoy segura que a lo largo de estos días me voy a recordar de muchísimas anécdotas. Seguramente me van a escribir para recordarme más cosas. Espero que así sea y haré otro video si es necesario acerca de esto. Pero bueno, fueron años muy felices en Venezuela. Gracias a Dios yo tenía trabajo, crecí. Soy la persona que soy hoy en día. Gracias a ellos que me permitieron explotar y floretear mi personalidad. Es que hoy en día ustedes y yo tenemos esta relación. Entonces, bueno, fue espectacular y ellos me prepararon para lo que venía. Que será en otro video acerca de cómo fue mi llegada acá a los Estados Unidos y cómo ha sido toda mi experiencia de trabajar en la televisión. Espero que les guste. Que si no estás suscrito a mi canal, le dejas suscribir acá abajo. Que me escriban comentarios, que me sigan haciendo sugerencias porque yo estoy aquí para complacerlos y para consentirlos y hacer y responder todo lo que ustedes quieran saber acerca de mí. Los quiero muchísimo. Gracias por convertir mi canal en 10.000K. No pensé que íbamos a crecer tan rápido, pero bueno, ahí vamos. Ok, un beso grande y no se olviden de seguirme también a través de todas mis redes sociales arroba Dani y Giacomo. Chao.